Siento este sabor salado que quedo en mis labios al besar tu boca Y es que tú estabas llorando porque te contaron que yo ando con otra No hagas caso de la gente, todo lo decente lo vuelve pecado Y es que yo seguramente, quieren convencerte que te he traicionado Vamos a aclarar las cosas, vamos a aclararlas bien Ya deja de ser tan celosa, yo nunca te he sido infiel Por lo que digan ellos, por lo que digan yo Yo le pondré remedio a la situación Por lo que digan ellos, por lo que digan yo Y es que yo soy el dueño de tu corazón Y si no estás de acuerdo con mi decisión Ya nos daremos besos, ya nos daremos besos Con otro sabor Ya no te atormentes tanto, seca ese llanto Ya no estés tan triste Y yo espero mientras tanto, que no estés pensando Que querido herirte No hagas caso de la gente, todo lo decente lo vuelve pecado Y es que yo seguramente, quieren convencerte que te he traicionado Vamos a aclarar las cosas, vamos a aclararlas bien Ya deja de ser tan celosa, yo nunca te he sido infiel Por lo que digan ellos, por lo que digan yo Yo le pondré remedio a la situación Por lo que digan ellos, por lo que digan yo Es que yo soy el dueño de tu corazón Y si no estás de acuerdo con mi decisión Ya nos daremos besos, ya nos daremos besos Con otro sabor Gracias por ver el video